Vamos a mandarles el tema, comunicando por supuesto, de parte de mi carnalito, por si es el Romero, hasta Pensilvania, le vamos a mandar algo del señor Jorge Toxky. ¡Vamos a bailar la bien sabroso! ¡Vamos a bailar el tema bien sabroso! ¡La cumbia del vincolín, sí señor! ¡Oye, Romero! ¡Toda mi bandota! ¡Venga a bailar! ¡Esa cumbia de cosadera, porque ya llegó la hora de Samuel Hacier, con la chica sonidera, Beninita Pérez y toda la bandota, sí señor! ¡Ajá, Romero! ¡Porque Toxky! ¡Toda mi bandota! ¡Vamos a bailar la bien sabroso! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Samor! 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 ¡Ven, famosos de Tecuali! ¡Upa, upa! ¡Venga dice! ¡Del cielo cayó un beso! ¡Y la tierra se deshizo! ¡Organización! ¡Finalcanzables de la cumbia! ¡El universo es un lidero! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Venga, Parandina y Chaco! ¡Y el sello es Anthony! ¡Javier! ¡Publicidad de Romero! ¡Siempre con quién! ¡Sonido Barranco! ¡Venga dice! ¡Porque no somos! ¡Juiz! ¡Mucho menos de Flux! ¡Somos Manhattan! ¡Pago 116! ¡El Cachorro! ¡Oye! ¡Pasta! ¡Rata! ¡Cal! ¡Ya llegó el famoso party! ¡Pandalpa Pompeya! ¡Éco les tortugas sormo! ¡Chicano nenuco! ¡Dota mi bandón! ¡Dota mi bandón! ¡Dota mi bandón! ¡Dota! ¡Dota mi bandón! ¡Dota mi bandón! ¡Dota mi bandón! ¡Dota! ¡Ahí! ¡Sale! ¡Arranquero! ¡Venga dice! ¡Presente! ¡Presente la matraca! ¡Venga! ¡Pago 116! ¡El famoso chicano! ¡Porro, tenuco, charalos y dos! ¡Ya llegó el famoso Francis! ¡Bolero! ¡Pazca, rana, Pompeya! ¡Hércules, banda! ¡Olivino, chinga y poni! ¡Tota mi bandón! ¡Dota 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 mi bandón! ¡Qué bonita cumbia padre! ¡Vamos a ver a... ¡Qué bonita cumbia padre! ¡Toda, toda, 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 todo mía! ¡Toda, toda, 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 todo mía! ¡Toda, toda, toda, toda mi patote ya presente hoy! ¡Vamos a ver a... ¡Qué bonita cumbia padre! ¡Vamos a ver a... ¡Vamos a ver a... ¡Qué bonita cumbia padre! ¡Vamos a ver a... ¡Qué bonita cumbia padre! ¡Vamos a ver a... 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 ¡Vamos a ver a...